Otro domingo insano De níquel con el seño verborrágico letal Se instala el Vaticano Desde los intestinos hasta donde Se advierte el paladar Otro domingo ingrato Me amasa con la culpa Y vengo a ser sustente en pie Reniego y me desangro Y por si fuera poco El Nanaesky no va a abrir el café Y empieza a confundirme Que donde ame a tu cuerpo Haya un glaciar Otro domingo en vano Metálico y el cuarto supurando la acidez Al equipo que amo Lo han estafado y yo quiero matar Quiero matar al juez Otro domingo en vano Y ya no es raro Y ya no es raro Y ya no es raro ver en los demás La misma tempestad Bueno estoy entregado Así con mierda y la pantalla Me vienen a rematar Y empieza a confundirme Que donde ame a tu cuerpo Yo choqué con un glaciar Y así es que empiezo a hundirme Como aquel barco Pero yo al glaciar Lo vi al momento de zarpar Lo vi al frente No es raro Lo vi al frente En mi chega Yo no creo Y sino Lo vi al respecto Así es me Ja no au Lo vi al frente Lo vi Como aquel barco Lo vi Yo no Cualquier luna es siniestro, será más compasivo que esta tarde en soledad Voy a volver el cuerpo a las almohadas hasta que el final me venga a rescatar Otro sol sin sabor, un capricho del olor Sin color ni calor, un motín de mi sopor Se extinguió un nuevo ardor Que derritió mi aflicción Decisión, resurrección, resurrección Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video.